El director de la Unidad Municipal de Transporte Terrestre y Seguridad del Cantón Huaranda nos indica que está previsto realizarse varios trabajos con la finalidad de rehabilitar los semáforos que han dejado de funcionar en sitios estratégicos de la ciudad. El trabajo del soterramiento del cableado por parte de SNL ya ha terminado y como usted conoce tuvieron que sufrir algunos desconectamientos de nuestros semáforos por esta razón. También se indica que se cuenta con todos los materiales para su reemplazo. La próxima semana está ya estudiado, he hecho la proyección, esperemos que tener el equipo de trabajo de albañilería lógicamente porque tenemos que cambiar ciertos postes que están en mal estado. Los postes han sido adquiridos con anterioridad, ya tenemos en bodega todos los materiales y más que nada tenemos un cierto pequeño inconveniente en Marco Pamba en el asunto de la sincronización de los semáforos. Estamos esperando nada más que nos venga un semáforo auxiliar que es con flechas para realmente sincronizar y que no tengamos ningún inconveniente. Además nos indica que se han realizado varios cambios de direccionalidad en algunas calles de Guaranda para mejorar la movilidad. Los técnicos del AME que nos ayudaron a hacer este trabajo y estas inspecciones en cual había que hacer unos cambios de direccionalidad de ciertas calles para mejorar el ruido de nuestro tráfico terrestre y peatonal. Nos ha dado los resultados, pues la mayoría de la ciudadanía lógicamente está plenamente de acuerdo, usted ha visto que los cambios han dado resultados, pero como siempre, siempre hay personas que no están de acuerdo, pero esperemos que ya socializando todo este tema sepan comprender por qué se lo hizo. ¿Con normalidad se está atendiendo al público en el tema de revisión y matriculación vehicular? Estamos trabajando sin ninguna novedad, esperemos que la gente asista, porque a veces dejamos siempre para el último, cuando ya tenemos vísperas de pagar las multas, estamos llegando, es un recordatorio nada más a los amigos y ciudadanos guaranteños que por favor se acerquen y no dejen para el último el asunto del matriculación. No hay ningún aumento de costos ni en la cuestión de matriculación ni en el asunto de revisión. Finalmente se pide a la ciudadanía ir acostumbrándose a los cambios que se van implementando en la ciudad desde la Unidad Municipal de Transporte Terrestre y Seguridad, informa Ángel García.